¡Dale! ¡Vamos! Vamos, soy yo que voy para allá, a mí nadie puede. Sal de ahí, sal de ahí Guacalilla, señores, aquí está la gente. El mario no la quiere, por eso está gritando. ¿Y cuál es el mario? Se va por la capital en una guagua, le entró a Pablo y lo mordió. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Dime. Dime allá, güey. ¿Cuál es el móvil? El mundo. El mundo, el mundo está hablando. El mundo. Es que tiene dos muchachos en un carrón y no lo quiere mantener. ¿Fue por eso que las mujeres cerró a palo? ¿Cómo? ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue? En la parada hoy, en la parada llevera. Ok.